En una Made in Manhattan Me está sospechando Voy a tener que ocupar de él El silencio tiene un precio Necesito que reúnas una cantidad fuerte Por lo menos 300 mil dólares ¿Triunfará la manipulación? ¿No me vas a decir que ahora te vas a comprometer con esa bruja? Bueno, vivo ¿Y si te dijera que sí? Las últimas semanas de una Made in Manhattan Mañana a las 8.07 Centro